mejor. Ok, vámonos ahora sí con BLN en la competencia. Así como lo escuchas, BLN es, perdón, BLN en la competencia. Soy el mejor, señores, como lo escuchas, ya les había anunciado quiénes van a ser los finalistas de Soy el Mejor, pero bueno, ahora sí, primero, vamos a darlo pasito a pasito, ok, ok, vamos a ver, primero, Soy el Mejor está a la puerta de la gran final, los finalistas son 11 los que estás viendo en pantalla, pero te tengo un dato súper especial, habrá nada más que tres lugares como siempre y estos son, ahí los ves en pantalla, Juan del Valle, Natalie Carvajal y este chico que está haciendo bastante roncha en redes sociales, no recuerdo el nombre de él, me perdonan, ya lo voy a buscar por acá, pero bueno, él está también, ha trabajado muchísimo, la gente lo respalda a él y a su familia, Víctor, Víctor Vargas está haciendo un trabajo excelentísimo en Soy el Mejor, pasó de ser un soñador a cumplir su sueño, está como talento de Soy el Mejor, llegó a las últimas instancias, ha estado a punto de irse en múltiples ocasiones, pero el público lo ayuda, el público le gusta el trabajo que está realizando y bueno, se dice por ahí que estos son los personajes que van a estar en la gran final, primer, segundo y tercer lugar, el orden podría ser como lo estás viendo en pantalla, Juan del Valle gana, Natalie Carvajal, quien se ha servido del show con Chicho Trujillo y su supuesto matrimonio, también estaría en segundo lugar y este chico, Víctor Vargas, en tercer lugar por su talento, estos serían los personajes que estarán en la gran final, si uno de ellos es tu favorito en la parte de aquí abajo, comenta quién te gustaría que gane y bueno, vamos a ver cuáles son los participantes nuevos que llegan a Soy el Mejor y se está hablando nada más y nada menos que de tres personajes, señores, agárrense bien duro de su silla, de su cama, de su mesa y cuídense a Tora, los nuevos participantes, confirmadísima, la coqueta, Evelyn Calderón estará dentro de Soy el Mejor, ya está casi que firmado el contrato de ella, estará también este influencer, el gringo, que se hizo muy famoso acá en nuestro país, no solamente por insultar en español, en nuestro idioma coloquial, sino que también porque hace mucho tiempo se viralizó un video donde decía que su papá estaba muy enfermo, que necesitaba la ayuda de todos, hace videos muy cómicos en redes sociales, y la otra persona que estaría por entrar como nueva participante es Fiorella Bruno, a quien hemos visto que ha estado durísimo dándole a los ejercicios a bajar de peso, a verse mucho mejor, y creo que esto lo ha hecho porque ella ya sabe que se viene este proyecto para su vida y necesita estar en forma para poder bailar y no cansarse. Como les había prometido, aquí están, estos son los tres nuevos participantes, obviamente hay muchos más, y se los voy a ir develando durante esta semana, así que tienes que conectarte todos los días siete y media de la noche aquí en este live. Y vamos ahora sí a ver quién es la jurado o el jurado que abandona y que no firma contrato nuevamente con el canal de TC Televisión. Y por supuesto que ya no vas a ver más en pantalla a la cocotera, como lo estás viendo en pantalla. Paola Farías no renovó contrato con TC Televisión, no va más, se va de este reality, se queda en su podcast, se queda en su programa online de farándula, ella abandona, quién será su reemplazo, te lo voy a estar contando durante esta semana, conéctate todos los días siete y media de la noche en este podcast, en Facebook, a las diez de la mañana, o aquí en YouTube a las siete y media de la noche, así que ya lo sabes, Paola Farías eliminada para siempre de soy el mejor, todavía, ¿quiénes van a ser el nuevo jurado? No se sabe, pero yo eso te lo voy a averiguar, no te preocupes. Me sorprende bastante de Paola porque es una chica, una mujer, que a pesar de que ha tenido ciertos conflictos con algunos participantes, ha hecho un buen trabajo, no hay que dudarlo, pero estaba en boga, ¿no? Se dice por ahí que los motivos de que no le hayan dado nuevo contrato sería porque ella está buscando lanzarse por sí mismo, como influencer a través de las redes sociales, con un proyecto totalmente suyo para poder empezar a hacer una carrera ya de lleno, ganar su propio dinero, y no estar trabajando para otras empresas que a veces no valoran tu trabajo, que a veces no te pagan lo suficiente, lo que tú necesitas o lo que tú crees que vale tu talento, y por eso ha emprendido en la televisión online, tiene su propio podcast, está haciendo contenido bastante sonado en Facebook, en sus reels personales, y también está en un programa de frándula online donde le está yendo súper bien la polémica con León de la Llegués, la tiene en el top de las portadas de todas las páginas de frándula, los podcast, los programas, y por supuesto la prensa escrita, entonces yo siento que Paola necesitará también ese airecito fresco. ¿Cuál de estas tres noticias a ti fue la que te impactó más? ¿A quién te gustaría que gane en soy el mejor? Te gustaría que gane, a ver, te gustaría que gane Juan del Valle, Nathalie, o este chico que se ha hecho una carrera por sí solo, Víctor Vargas, te gustaría como nuevo participante a Evelyn, a Fiorella Bruno, o a el güerito, o también a quién, quién crees que podría reemplazar a Paola Frías en este reality, alguien que tenga su perfil, que tú digas, sí, esta persona es la adecuada para reemplazar el aire que daba Paola dentro de este reality, y ahí lo puedes ver en pantalla, esta es la noticia que tenía que darte hoy lunes, como te lo había prometido, y durante esta semana seguiremos develando qué es lo que sucede en soy el mejor, quiénes van y quiénes no van, a quién les dicen renovamos contrato y quiénes no. Hay tres finalistas, está cerca la final y te voy a estar comentando quién será el ganador, te lo voy a estar confirmando durante esta semana, así que dale like, suscríbete y comenta en la parte de aquí abajo.